Música ¿Qué le ha pasado señores a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola Y a las vecinas están murmurando Tan alegre que era ella y ahora siempre está callada Tal parece que la niña ha dado una mala pisada ¿Qué le ha pasado señores a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola Que ya queda la alegría del par Tan bonita muchachita todos la querían tener Y ahora que está como está nadie la quiere querer ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado señores? ¿Qué le ha pasado a mi Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Las malas lenguas dicen por ahí Que la culpa de todos la tengo yo ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la mamá anda preguntando ¿Qué cosas le ha pasado a mi Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y yo creo que la niña ahora se encuentra en bola ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Si quieres gozar Báilalo y vela Este ritmo que tenga ambiente es alzada más Nosotros estamos pendientes De alegría que le dan Con este ritmo caliente Que es pura salsa nada más Si quieres gozar Báilalo y vela Este ritmo que tenga ambiente es alzada más Si le pones atención La finca buena pareja Y si acaso ella te deja Llévatela pa'l rincón ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? ¡Saltanamá! ¡Eh, eh! ¡Qué rezo! ¡Pum, pum, 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 cabroso! ¡Saltanamá! ¡Saltanamá! ¡Saltanamá!